El partido que empezamos solucionando muy rápido, con una buena estructura, un buen juego y pues los chicos ya después tenían como objetivo hacer más goles, pero pues creo que fue una victoria justa y que vamos por, como decía, por buen camino. El campo es bastante amplio, entonces debemos ser un equipo inteligente porque ir a presionar todo el tiempo podría dar ventajas atrás si no marcamos un ataque, entonces quiero ser un equipo agresivo, sobre todo cuando perdamos la pelota en el campo rival, un equipo agrupado cuando no tengamos el balón, tenemos que seguir planteando esa idea de juego.